De acuerdo con el marco común de competencia digital docente de septiembre de 2017 propuesto por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado Intep, la competencia digital es una de las ocho competencias clave que cualquier joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Por tanto, la formación de dicha competencia constituye un imperativo curricular. Es, en definitiva, un prerequisito para que los estudiantes de todas las edades puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo. Hola, mi nombre es Liliana Patricia Santa Cruz Valencia y junto a Ángel Francisco Sánchez Granados seremos vuestros profesores de la asignatura LAS TIC en la educación en el grado de educación infantil semipresencial durante el presente curso. Esta asignatura es fundamentalmente práctica y se aborda a través de los siguientes bloques temáticos. Bloque 1, Información y Alfabetización Informacional. Bloque 2, Comunicación y Colaboración. Bloque 3, Creación de Contenidos Digitales. Al término del itinerario formativo, serás capaz de buscar y encontrar información, datos y contenido digital en la red y acceder a ellos. Interactuar con diversos dispositivos y aplicaciones digitales, siendo capaz de entender cómo se distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital. Aplicar técnicas para el diseño de contenido educativo y expresarte de forma creativa a través de los medios digitales. Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios, así como a comprender los riesgos y amenazas existentes en la red. Finalmente, y en atención a la aplicación de la LOMSE en los currículos de primaria, secundaria y bachillerato para la incorporación de la asignatura Tecnología, Programación y Robótica, adquirirás los conocimientos básicos en programación para poder afrontar el reto que supone abordar y enseñar este tipo de contenido mediante una metodología teórico-práctica. En cuanto a la evaluación, hay dos convocatorias para las que debes tener en cuenta las siguientes consideraciones. Convocatoria ordinaria. El alumno deberá realizar un proyecto docente para la asignatura. La entrega es obligatoria. Se trabaja en grupo, máximo cuatro alumnos por grupo, y se realiza una entrega por grupo. Se fijan hitos de entrega, los cuales se verifican como apto o no apto. El proyecto corresponde al 60% de la nota de la asignatura. Todos los miembros del grupo deben tener como aptos los hitos de entrega para poder presentarse al examen. El examen corresponde a un 40% de la nota de la asignatura. La nota mínima del proyecto será 4,5 y la del examen 5. La asignatura se aprueba con una nota mayor o igual a 5. Y para la convocatoria extraordinaria las consideraciones son las mismas que para la ordinaria, salvo que el proyecto docente se realizará en forma individual. Cabe destacar que el estudiante no podrá presentar el examen en la convocatoria extraordinaria si tiene el proyecto no presentado. Y no se podrá presentar al examen de la convocatoria extraordinaria si el proyecto individual tiene una nota menor que 5. Toda la información de la asignatura está disponible en el aula virtual. Mi despacho es el 216 en el edificio de ampliación de rectorado del campus de Móstoles. Las comunicaciones las realizaremos mediante la herramienta de correo del aula virtual, a través de la cual intentaré responder tus dudas a la mayor brevedad posible. Queda a tu disposición para cualquier duda acerca de la asignatura.